¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes muy amables, gracias por acompañarnos a través de la señal de C7 Jalisco. Para nosotros es un placer que nos permita llegar hasta sus hogares, su oficina, donde usted nos esté sintonizando a través de esta frecuencia, el 25.1 de C7 Jalisco. Y bueno, como es costumbre, en esta emisión vamos a tener un tema muy interesante para ustedes, estaremos platicando sobre negocios, pero en esta ocasión en particular vamos a hablar sobre este proyecto que se está desarrollando en el estado de Jalisco y que tiene que ver con la aceleradora Jalisco. ¿Qué es este proyecto? ¿Cómo está impulsando a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, con el propósito de que vayan fortaleciendo todos sus procesos para que generen también fuentes de empleo, se vaya generando una derrama económica y se consolide el fortalecimiento de los sectores productivos. Hoy vamos a tratar este tema, invitándole pues para que nos haga llegar sus comentarios, sugerencias, opiniones. El 30305307 es el número que está totalmente a su disposición para que, bueno, pues de alguna manera se ponga en contacto con nosotros. Yo quiero agradecer la presencia de nuestras invitadas. El día de hoy nos acompañan Carla Torres Cervantes, quien es coordinadora general de lo consultivo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Le agradecemos su presencia. Buenas noches. Bienvenida. Hace algunos días habíamos estado aquí platicando sobre el trabajo, el que hacer que se está llevando a cabo a través de las aceleradoras, en particular la aceleradora Jalisco y que tiene un enfoque fundamental, impulsar a las empresas. Definitivamente. Hacerles mucho más fácil el camino, acompañarlos, acotarlos y hacer que las cosas se hagan en tiempo real, porque el objetivo final es que abra la empresa y empiece a generar empleo para Jalisco. Hablábamos en aquella ocasión de cómo se está orquestando todo un proyecto para facilitar la parte administrativa, la gestoría, la tramitología, pero sobre todo también hasta las posibilidades de negociación entre empresas, tanto de proveedores, de quienes entregan los insumos, como mercados, quienes están adquiriendo los productos. Como bien dices, cuando viene una empresa y la apuesta a Jalisco sea local, estatal, nacional y extranjera, y la invitamos a cada negocio con nosotros, pues hay una detonación totalmente en la cadena de suministros. Y eso finalmente termina en una licencia, en un trámite de gobierno municipal, estatal y federal. ¿Qué hacemos nosotros? Bien informarlos, porque mucha gente no sabe cómo iniciar, a quién pedirle, en qué municipio, dónde va, lo que nosotros es, lo tomamos, lo acompañamos, le facilitamos el trámite. Y hoy, inclusive invité a una de nuestras gestoras certificadas, aclaro, quien seguramente nos dará la experiencia ya en vivo de qué se trata. Y que además hablaremos de cuáles son estos procesos de certificación, la importancia de alcanzar estos procesos, porque a final de cuentas habla de calidad, de eficiencia, de posibilidad de desarrollo, de potencial, incluso de las propias empresas. Yo quiero agradecer la presencia de Leticia Gómez Gutiérrez, quien es gestor certificado de la Secretaría de Desarrollo Económico. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. La verdad, es mi primera vez. Tengo 28 años trabajando para gobierno del Estado. He estado en varias áreas. Ahora, centro de negocios, ya tengo 21 años. Espero poderles ayudar en todo lo que necesiten. Estoy a sus órdenes. Bueno, y además vamos a conocer el trabajo que estás desarrollando, Leticia. ¿Cómo te acercas hacia las empresas? ¿Cómo les das el apoyo? ¿Cuáles son las tareas en las cuales ustedes están, pues ahora sí que trabajando con el propósito de hacerle la vida más fácil a las empresas y que éstas a su vez se puedan posicionar? Definitivamente lo que acabas de decir es medular. Lo que queremos hacerle es la vida mucho más fácil. Tanto al emprendedor, al inversionista, como ya a un empresario que está establecido y que solamente quiere abrir operaciones o sucursales o una planta, ¿por qué no? Lo que hemos hecho es que era una ventanilla. Es una ventanilla donde puede realizar absolutamente todos sus trámites, pero ha ido creciendo. Y ahora le llamamos centro de atención, centro de negocios, porque de verdad damos todo ese acompañamiento a muchísimas empresas. Ahí encontramos todo. Y con curvas de aprendizaje de más de 20 años. Entonces ahora lo que estamos haciendo es extendernos, capacitarnos más, abrir las puertas más, venir a más programas como el tuyo. Bienvenidos. Porque, ¿qué crees? Te quiero dar las gracias porque a raíz de que tú me invitaste, pues ha habido llamadas, ya tenemos mucha más afluencia. ¿Qué significa para Jalisco? El constante y crecimiento permanente, especialmente de la economía. Enhorabuena. Y era algo que se pretendía, ¿no? Ustedes abrieron la ventanilla, había esa posibilidad, estaba operando, se informó, en este caso, a los emprendedores de cuál es el trabajo que ustedes están desarrollando y la intención es que se aprovechen, se aprovechen estas ventanillas de contacto en las cuales están trabajando. Pero mire, para que usted se dé una idea de lo que estamos platicando, esta noche aquí en C7 Negocios le comparto que la Aceleradora Jalisco, ubicada en la Secretaría de Desarrollo Económico, busca fortalecer la atención y el apoyo a los emprendedores, empresarios e inversionistas, tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como del interior del Estado. Su objetivo es mantener contacto, orientar y encaminar durante el proceso en la apertura de negocios y trámites, evitando la burocracia que a veces se convierte en el dolor de cabeza de los emprendedores y generando más empleos en el Estado, ¿no? Es prácticamente hacerle la vida más fácil a los inversionistas, a los emprendedores. Actualmente se trabaja en la elaboración de un sistema integral que permite acceder a los municipios y facilitar otros trámites que involucren en el proceso. Cada año se atiende a un aproximado, cercano a los 1.600 emprendedores, entre nuevas aperturas, refrendos y consultorías. La Secretaría de Desarrollo Económico también está abierta a recibir denuncias de actos de corrupción. Obviamente ahí hay parte, ¿no? Del trabajo que es importante para darle acceso a todas las herramientas. Sí, definitivamente, porque sí quiero decir que como aquí en este lugar hacemos todo y concentramos y puedes encontrar todo, cuando yo invito a las personas que trabajan conmigo, sí quiero decir claramente que es gente certificada, que tiene la facultad de gobierno del Estado para ir a hacer un trámite a favor de un empresario, pero tiene que ser una persona certificada porque como todos sabemos siempre hay alguien que se quiere ofrecer para ayudarnos, pero en ese ofrecimiento seguramente viene alguna cantidad de dinero en esa transacción. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros no. Por eso los informamos, nos llevamos de la mano, les decimos, estamos constantemente pidiendo entrevistas como contigo y te quiero decir que tan solo hoy y en estas tres semanas que arrancamos este proyecto en serio, fundamentado y lo vamos a pegar inclusive hasta nuestra, hasta los estándares de calidad que estamos nosotros certificados porque yo sé que gente, quiero que la gente lo sepa, lo que está haciendo esta secretaría en todo, porque todos somos un conjunto, pues nosotros canalizamos muchas dudas. Hoy tan solo te quiero compartir público que viene gente de Ciudad Guzmán, oye, la verdad fíjate que empecé a hacer esto en mi casa, una cerveza así asado, ¿con quién me voy? Bueno, pues ese gran vestíbulo, ese centro de atención, ese centro de negocios, ese acelerador de Jalisco de la Cateablo, te canaliza inmediatamente con quién, paso uno, paso número dos, paso número tres, y después le digo, necesitas esto y luego ya te vienes conmigo porque vamos a iniciar el trámite de tu licencia de operación. Entonces es impresionante, no sabía que necesitaba todo eso, pero imagínate que tú no le dices todo eso, él puede ir a preguntar a ABCD y en ese se pierde el tiempo, su recurso, su dinero, ya conviértelo en dinero y ve el costo-beneficio que le estamos trayendo a la ciudad, porque Jalisco lo merece. Bueno, vamos a seguir platicando sobre la aceleradora, pero vamos a conocer también este caso del gestor certificado, es decir, es aquel que se acerca a aquel, en este caso, trabajador, que se acerca para darle la orientación precisa al emprendedor, para que conozca cuáles son las herramientas que existen de parte de la institución, pero también cuáles son algunos de los trámites que hay que cubrir para poder llevar a cabo su tarea. Antes que nada queremos conocer un poquito el caso de Leticia Gómez Gutiérrez que hoy nos acompaña y que bueno, te agradecemos porque a veces el gestor está tan ocupado dándole asesoría al emprendedor, que pues pocas oportunidades tenemos de platicar con ustedes, a menos que estemos realizando un trámite, ¿no? Sí, claro. Entonces, a ver, ¿qué es un gestor certificado de la sede? Platícanos un poquito el papel que ustedes están desarrollando. Es una persona que te va a dar la asesoría desde un inicio, de que llega la persona y te dice, yo voy a instalar una empresa en tal parte, con tal giro, yo no me voy a ir nada más por lo municipal, yo no nomás le voy a decir, necesitas tu licencia municipal, por tu giro que tú tienes, tú vas a ocupar este permiso, este otro, este otro y este otro y de cada uno yo te voy a dar la información que es lo que requieres, ¿sí? Y aparte, si yo no lo hago directamente en la Sedeco, pues por lo menos le doy la información a dónde se debe de ir o a qué página de internet manejarse para poder, puedes hacer su registro, puede ser el del Infonavi, del IMSS. Inclusiva hacer las citas, perdón. Sí, hasta poder hacerle las citas en ciertas dependencias que se pudiera manejar. A ver, pero toda esta gestoría, si nos acercamos con un orientador de negocios, tiene un costo. ¿Qué pasa en la Secretaría de Cerro de la Corte? No, nosotros trabajamos para el gobierno del Estado, tenemos una visión muy clara por parte del gobernador, un secretario sumamente comprometido con el empleo y con todo Jalisco y a nosotros estamos alineados 100% de eso. ¿Qué pasa? Yo soy la coordinadora general de eso, tengo un gran equipo con una curva de aprendizaje de 28 años, te hacemos una cita, te acompañamos hasta tu cierre, en donde no te permita desviarte en ningún momento del camino, porque a mí eso me hace que tú abras tu empresa en mucho más tiempo. Pero no tienen costos estos trabajos de gestoría. No, lo único que, no, no, absolutamente, ya si se trata de una licencia municipal que tiene que ir a Jali, vamos a ponerle Guadalajara, nosotros hablamos a Guadalajara y vamos poniendo un ejemplo simple, una estética, sabemos, hablamos a Guadalajara, pues la estética tiene un costo, la licencia municipal de 300 pesos, entonces le hacemos su recibo, porque nosotros también lo podemos hacer por ti, ciudadano, si no tienes tiempo, en donde están, ahí está, en López Cotilla 15-05, claro. Eso te facilita las cosas hasta con la realización del trámite. Sí, cuando vine esas tres semanas aproximadamente, si tengo buena memoria, nosotros acondicionamos y remodelamos todo eso para que sea de primer mundo, nos falta aún seguramente mucho, pero las puertas están 100% abiertas, estamos trabajando ya con sistemas, que ya no nos permiten dejar a nadie en el camino, ya tenemos un correo donde todos los días hay alguien preguntando, que cómo existimos y en qué momento, porque no sabían de nosotros por la falta de difusión, o tal vez porque nos hacía falta meterle más punch, ¿por qué? Porque las empresas están viniendo, como todo mundo sabe, Jalisco va a la cabeza, y me siento muy orgullosa de ser jalisciense y trabajar ahí, de todas las inversiones extranjeras, nacionales y locales. Recordemos que vemos en muchísimas MIPIMES que necesitan orientación, que aunque seamos de aquí, de Jalisco es increíble que no sepamos o estemos no tan informados, uno trabaja en gobierno y se piensa que todo mundo sabemos lo que uno sabe, pero en la realidad no, entonces es muy bonito decirle, mira, tú que necesitas o tienes este bar, nosotros tenemos López Cotilla, que casi todo es gastronómico, pues toda la gente, qué bueno que existen, qué bueno que tumbaron. Y tan cerquita que están ustedes, ¿no? Exacto, entonces ahí tenemos lleno de, sabes que ahora le quiero agregar café, qué bueno, no había quien, porque fíjate que se acercó fulanito, pues ya dile a fulanito que no, porque estamos en permanente desarrollo, y lo que nosotros necesitamos y lo que el secretario nos pide todos los días, es vayan por la gente, porque nosotros estamos trayendo la inversión, ustedes ayúdenme a aterrizar y que la gente esté en tiempo y forma informada, vayan y hagan sus trámites. Y lo principal, yo sé, además déjame dar una sola cosa más, en un solo lugar extraordinario, que es el gran vestíbulo de la secretaría, que es en el piso uno, perdón. Sí, en el ingreso, ahí es donde está precisamente esta ventanilla de apoyo, asesoría, acompañamiento al emprendedor. Vamos a seguir platicando sobre la aceleradora Jalisco, conociendo el papel, cómo yo, como emprendedor, me puedo acercar a las instituciones para que me ayuden a realizar hasta los trámites, y me faciliten la posibilidad de tener un negocio. A veces se queda en la tramitología el sueño de muchos emprendedores, porque se desanima, porque por ahí hubo alguien que abusó de la confianza en cuestión de trámites, que esto es algo tan común en el mundo de los negocios, cuando se está iniciando, cuando se desconocen los requisitos que se necesitan para una empresa. Y hoy tenemos aquí a una gestora que nos va a orientar. Si usted quiere poner su negocio y en este momento tiene dudas de qué tipo de trámites puede realizar, pues hay que aprovechar a nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy, y además pues también tener la oportunidad para invitarle a que vaya usted a esta ventanilla de la aceleradora Jalisco, que se ubica en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresaremos con más. Quiero convocarle a usted a que participe a través de los números telefónicos 30 30 53 0 7, los números telefónicos, y recuerde, en esta ocasión queremos invitarle a usted a la convocatoria de la abeja reina, productos de salud, nutrición y belleza, que bueno, nos obsequiaron este paquete especial para nuestro público, lo tenemos, puede participar a través de los números telefónicos 30 30 53 0 7. Vamos a la pausa. Bueno, queremos invitarle a usted a que participe a través de los números telefónicos, quiere poner un negocio, participe 30 30 53 0 7, tenemos a dos invitadas de lujo el día de hoy, nada más y nada menos nos acompaña Leticia Gómez Gutiérrez, quien es gestor certificado de la Secretaría de Desarrollo Económico, y vamos a platicar un poquito de qué es esto de un gestor certificado, es decir, aquel que tiene, digamoslo así de una manera sencilla, una acreditación para darle toda la orientación necesaria para que usted pueda tener un negocio. Y también nos acompaña Carla Torres Cervantes, quien es coordinadora general de lo consultivo de la Secretaría de Desarrollo Económico, hoy estamos platicando sobre esta ventanilla de acelerador a Jalisco, que está prácticamente en el lobby, en el ingreso principal de las instalaciones, dándole orientación a todos los emprendedores, pero además también a través de las redes sociales. Los números telefónicos, les recuerdo, 30 30 53 0 7. Yo quiero poner una estética, hace un momento pones este ejemplo, Carla, una estética, ¿qué tipo de requisitos son los que yo debo de tener para poder establecer mi negocio? ¿Qué tipo de requisitos son los básicos, los fundamentales? En primera, bueno, sería aquí verificar el uso de suelo, eso es muy importante para los municipios, de acuerdo a los planes parciales, pues hay zonas en las que sí se pueden instalar, en las que no se pueden instalar. O sea, no por el hecho de que yo lo quiera tener en la cochera de mi casa y quiera cambiar la estructura de esta cochera, pues ya con eso ya digo, ya tengo instalaciones, ¿habrá que ver? No, habrá que ver primero, sí, hay que verificar el uso de suelo y posteriormente si el uso de suelo sí es factible, también hay que ver el tipo de predio en el que se van a instalar, porque muchas veces, como dices, se quieren instalar en las cocheras, por lo regular hay municipios en que no se permiten ya, ningún tipo de giro en cocheras. Tiene que ver con la zona, el uso de suelo. Tiene que ver con la seguridad, el uso de suelo, recordemos ahí nada más reforzando lo que nos dice Leti, y cada municipio tiene ya muy distribuido su tierra y sabe lo que es habitacional, lo que es comercial, lo que es mixto, industrial, etc. Cuando tú vas, lo primero que tenemos que revisar a través de nuestros gestores es, vemos el mapa y sabes qué, vamos pensando en el escenario más positivo, si te es procedente hasta tantos metros, no puede ser en cocheras por el tema de la seguridad, y porque debe ser un lugar bien establecido porque tiene una licencia municipal amarrada al domicilio. ¿Qué más requisitos? Posteriormente ya, se revisa el uso de suelo, es factible. Te piden, vámonos particularmente en el municipio de Guadalajara, es una solicitud firmada por el propietario de la persona que va a tener la licencia. Ok. Un contrato de arrendamiento, identificación del dueño del predio, identificación de la persona a quien va a salir la licencia, copia del recibo de predial, y tres fotografías. Tres fotografías donde se ve el predio ampliamente, una fotografía panorámica, donde se ve el predio, los predios de los lados, y otras del interior, para ver realmente que dentro tú vas a poner tu estética, porque también el municipio no te va a otorgar una licencia en un lugar donde está vacío. Claro. ¿Sí? Tienes que tener ya los implementos para lo que tú vas a poner. Claro. Pues suena sencillo, ¿no? Cuando vas a iniciar un trámite y luego creemos que es de lo más complicado, de lo más difícil. Bueno, tenemos ya más del público. Pero ahí fíjate, si me permites nada más hacer un comentario para reforzar lo que dice Leti. Cada municipio tiene su reglamentación, cada dependencia tiene su ley y su reglamento. Nosotros definitivamente respetamos todo, lo que hacemos es decirles, este es el caminito y te acompañamos. Claro, y además estos son los requisitos que se establecen por parte de los municipios. Exactamente. Que hay trámites, hay tipo de negocios que requieren los trámites municipales, hay negocios que requieren trámites estatales y hay negocios que requieren trámites federales. Que cada uno tiene su tiempo, su forma de verificar. Nosotros no podemos por ninguna forma violarlo, pero sí llevar al contribuyente, decirles este, este y este y es una gran tarea magnífica que tiene muchísima utilidad. Oiga, y eso estamos hablando de negocios pequeños, medianos, pero ¿qué pasa con los grandes inversionistas, con aquellos que quieren traer sus recursos económicos? Dicen, yo quiero establecer una fábrica, yo quiero establecer un convenio de negociación quizás con alguno de los sectores que ya están establecidos. Ellos también tienen cabida a esta ventanilla. Me encanta tu pregunta, porque ahorita todo lo que está, sí, por supuesto, y de hecho se llama centro de negocios, porque lo que atendíamos era zona metropolitana para la MIPIME. Cuando empieza este gobierno a traer tantísima inversión, especialmente en Lagos de Moreno y en El Salto, que es donde está concentrado más la inversión alemán, japonesa y china, este centro necesita abrirse y abrir más su capacidad de asesoría. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya llegan con nosotros, nosotros ya tenemos más habilidades y los atendemos, porque cuando vas y tú a otros países, que es lo que hace nuestro secretario José Palacios, y va y ofrece Jalisco, y qué beneficios tiene Jalisco, y luego llegan, ya pues vemos, los llevamos, hay un piso que los lleva y ya les dice, mira, tenemos estas tierras, estos son los municipios más atractivos, aquí ya hay parques, pues imagínate que no encontraran este acompañamiento, porque entonces dices, bueno, pues ya me ofreciste, ¿y ahora para dónde? Ahora piensa en un alemán, piensa en un de otra nacionalidad. Entonces ya nosotros entramos, porque mira, me hace falta protección civil, ¿con quién hago el contrato? ¿Con el parque? Bueno, la Semarnat, ecología, y hace MADET, y o sea, imagina, quiero construir, ya te vas con el municipio para darle toda la reglamentación, hacer esa conexión con el presidente municipal, para que vea la importancia que tiene, en que el apoyo que se le tiene que dar nosotros como interventores, porque somos los responsables de todo Jalisco. Ok, y posibilidades de inversión, también se pueden conocer con ustedes, porque hay empresas dedicadas a las inversiones, es decir, a apoyar negocios o proyectos, que están en vías de desarrollo, y que dicen, ¿sí le entro? ¿Por qué es viable? ¿Por qué es factible? Claro, por supuesto. ¿Esto también lo podemos ver con ustedes? Ese definitivamente, cada piso está focalizado en unos temas, nosotros venimos a hablar exclusivamente de cómo acelerar tus trámites a través. Pero ustedes lo canalizan. Pero nosotros lo canalizamos efectivamente, de repente llega una empresa, digo, esta semana nos llegó de la India, que quieren venir a invertir en el tema tecnológico, no podemos decir los nombres, porque siempre piden el tema de ser confidencialidad, pero entonces tú ya dices, bueno, ¿a dónde los derivamos? Al piso 8, que es inversión extranjera. Si es, por ejemplo, de energía, nosotros tenemos un director que se llama Eduardo Delgadillo, que también, oye, traigo esta empresa, ha hecho que empresas se queden, y cuando ya vienen, invierten en nuestro estado, entonces ya la deriva con nosotros. Ese es un caso real, trabajamos con el de la mano, no encontraban la forma en un municipio, porque tal vez no traían los requisitos, el acompañamiento correcto, y ¿qué hicimos? Que abrera la empresa. Entonces, imagínate la gran mancuerna que hacemos los nueve pisos de esta gran secretaría. Bueno, tenemos llamadas del público, Marisol Torres, de Jardines de Guadalupe, dice que quiere venir al programa, y además, pues que también está buscando apoyos, para establecer una tortillería, ¿qué tiene que hacer? Bueno, por lo primero es animarse, ya tiene la posibilidad de tener su propio negocio, y así ya tiene su tortillería. Y ya no la llevamos para nosotros. Aquí nos dejan los números telefónicos, correcto. Y vamos a estarle dando seguimiento, Daniel Bravo, de la colonia Chapultepec, también le agradecemos el reporte telefónico, al igual que a Esther Sandoval, de la colonia Santa Cecilia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están llamando, le queremos recordar a usted que puede participar, a través del 3030-5307, en los números telefónicos, hoy le estamos convocando a participar por el paquete de los productos de abeja reina, emprendedores jaliscienses, que, bueno, pues están desarrollando este proyecto a través de la apicultura, y que están teniendo los productos, en este caso apícolas, que tienen que ver con la belleza, la salud y la nutrición. Bueno, habíamos dejado antes de irnos a la pausa de tarea, ¿qué es esto de un asesor certificado, y cómo se obtiene la certificación? Es decir, incluso voy a poner un ejemplo muy sencillo, ustedes me dirán si estoy en lo correcto, es aquel que está acreditado, que tiene todas las facultades, el conocimiento, la preparación y la capacitación, para orientar a los emprendedores, en este caso, sobre los trámites que se requieren. ¿Cómo se logra la certificación? A ver, platícanos, por favor, Yo creo que en primer punto, queriendo tu trabajo, que te guste lo que haces, porque también si no te gusta, pues creo que ya no entraría. Mucha atención al contribuyente. Sí, tener muy buena atención, amabilidad con las personas, conocimiento en el área. Y más que nada, pues sí, el conocimiento, todo el tiempo, de conocimiento, los 21 años trabajando, aparte, pues la certificación de la secretaría, en el ISO, también, pues es otro de los puntos, y pues certificados, ante los municipios, porque no somos gestores, que cobran, que les hacen trances a la gente, sí, les apoyamos, les ayudamos, hacemos que ese trámite, sea como nuestro. Y que se convierta, en una realidad, porque es lo que busca el emprendedor, y ustedes se lo ponen, incluso hasta como un reto, a veces, a la personal, me platicabas, nosotros tenemos nuestros retos, porque tenemos casos de éxito, en donde han estado, meloreando 5 años, y ella, y que no podían lograr su proyecto, y se acercaron con sus. Y falta de información, yo no digo, tal vez puedan ser 100 factores, pero aquí en esta ventanilla, donde puedes hacer, en un solo lugar algo, mira, es así, es así, pues así como te trajiste el caso de éxito, de nuestro asesor certificado, pues también vamos a abrir las puertas, para que vengan los casos de éxito, de proyectos, que se consoliden, a través de esta aceleradora, de esta ventanilla, que se está, pues abriendo, como una oportunidad, como un camino, para todos los emprendedores, ahí en Sedeco, tenemos más llamadas, Héctor Chávez, de Barrio Alto, dice, muy interesante el programa, en el municipio de Colotlán, dice, hay muy poca oportunidad, de hecho, no hay oportunidad para tener un negocio, ¿qué se puede hacer? ¿se puede acercar con ustedes? Sí se puede acercar con nosotros, porque recordemos, que la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene convocatorias, y son muchas por sector, que cadenas productivas, vamos viendo ahí, qué es lo que maneja su municipio, para poderlo apoyar, y que él empiece a emprender algo, por ejemplo. Y que además, habría que ver, en qué rubros, a lo mejor no hay oportunidad, porque, pues se requiere también, hay unos que sí, por supuesto, analizar, cuáles son las condiciones, o características, características del tipo de negocio, que se pretende, ¿qué significa la sigla SEDECO? Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Económico, es la pregunta que nos hace, nuestro buen amigo Gamaliel Rodríguez Ramos, a quien le agradecemos el reporte telefónico, bueno, vamos a platicar un poquito, sobre la aceleradora, la aceleradora, está dando resultados, hace apenas unas semanas, estuviste con nosotros, lanzando la convocatoria, de participar, nos mencionas, que, pues han sido muchos, los emprendedores, que se han acercado con ustedes, ¿qué tipo de emprendedores? Estamos hablando, desde el pequeño, hasta el grande emprendedor, ¿quiénes se pueden acercar? ¿Para quiénes está dirigida esta aceleradora? Está dirigido muchísimo para la MIFIME, para todos los inversionistas locales, todo el emprendedor, y todo el empresario que ya está, y que quiere extender sus operaciones, y obviamente, ¿qué se le agregó, y por qué se llama ahora sí? Porque viene mucha inversión extranjera, y a ellos también se necesita darles una atención, muy especializada, porque no nada más cae en lo municipal, también cae en todo lo que viene estatal, y en muchas entidades federales. ¿En 20 segundos? ¿Qué servicios? Nosotros no lo mandamos aquí, no lo mandamos allá, en un solo lugar. Depende de la empresa, depende del giro, pero necesita protección civil del Estado, ya sale de lo municipal, necesita, por ejemplo, vamos hablando de un trámite federal, puede ser en Semarnat, puede ser Semarnat, puede ser medio ambiente, y la gran mayoría, porque todas estas empresas, que vienen de inversión extranjera, vienen por lo menos, por 7 a 10 hectáreas, para abrir operaciones, y ¿qué necesitan de lo municipal, y de lo estatal? Pues imagínate, ya nada más iniciar con la construcción, que ver, tener técnicamente bien, qué necesitan dejar, cómo necesitan pagarle al municipio, si en 10 años traen un proyecto, dejarles ya la base, para que se extiendan, no nada más es ahorita, es una entrevista muy detallada con ellos. Muy bien, pues lamentablemente, se nos ha agotado el tiempo, hay mucho que platicar, sobre esta Semarnat. Pero nada más déjame decir algo, y vamos a continuar, rápidamente. Hay un correo, hay un correo, que nosotros ya también abrimos, y ya estamos abriendo ventanas, que en la otra se me vuelve a invitar, seguramente ya también tendrá avanzado eso, es centrodenegocios, arroba jalisco, centrodenegocios, arroba jalisco.gov.mx. Y es un nuevo portal, que se acaba de abrir. Es un nuevo portal, que ya nos está llegando, muchísima pregunta, y ya lo vamos a hacer después en línea, para que nada más a través de un chat me preguntes. Bueno, la próxima vez que vengas, nos vas a traer más información, en torno a las redes sociales. Muchísimas gracias a Carla Torres Cervantes, Coordinadora General de lo Consultivo, de la Secretaría de Desarrollo Económico, y a Leticia Gómez Gutiérrez, gestor certificado de SEDECO. Te voy a preguntar, ¿cómo cuántos negocios, en estos veintitantos años, te has ayudado a abrir? Yo sé que es una cifra muy difícil. Muchísimo. Pero lo importante, es que se sigue dando, la oportunidad de hacer empresa, aquí en Jalisco. Muchísimas gracias, por habernos acompañado, y gracias sobre todo, a usted, por el favor de su atención. Le invitamos a continuación al noticiero, soy Fabián Sánchez. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!